Música Bueno, gracias a Dios he vendido un día más Y bueno, lo que me encanta es que vine a hacer una prueba A las personas que trabajan aquí A trabajarlo Bueno, hola ¿Cómo estás? Hola, ven aquí Gracias 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 Me encanta sus ideas Gracias mi amor, espero que nadie vea Gracias 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 No, no, no ve ni un video suyo Ya está bien, mi amor Sí, siga viendo nomás Ya, siga aquí, chao Mira, mira, ya empena Ya, listo Hola, checa como son mis amores, bueno les pienso que esto es un experimento, algo para las personas que ellos trabajan, luchan día a día, por ejemplo, es que no caen, no hay paqui, se vende tan amplio unas cosas, porque está parada como el día, espero que las personas, espero que las personas estén trabajando aquí como yo, personas que lleguen hasta comprarse, exactamente, gracias por el cariño, gracias por el amor, y nada pues, aquí vendiendo que pimientos, te aboyes, ¿tú qué me vas a comprar ahí ayer? Yo te compré, yo te lo voy a comprar, bueno, vendí, porque ya al señor le vendí como más de 10 horas, ¿tú sí? 10 horas, yo no estoy contenta, no quiero ganar los videos, porque dice que, bueno, porque nada de huelga, en Cali, para que toda la seguridad, exactamente, más con la autoridad, usted sabe que hay muchas cosas, hay muchos, de acá, pues hay que cuidarse, por la gente, el guacareano, te estás poniendo en los zapatos de un trabajador aquí, exactamente, he dicho, estoy poniendo en los zapatos, te cuento que no es fácil, ¿sabes por qué? porque estaba por una mañana parada, yo no puedo quedar parada, les cuento, no puedo quedar parada, les cuento, no puedo quedar parada, todo el día, y bueno pues, chicos, escondré, eso nada más, y vendiciones, pues, voy a seguir vendiendo, ñño, pues, espera que venga, no, pero ya, ya, dame, ay, otra cosa, chicos, valoren a su familia, quédranlo, no espérenlo, no espérenlo, eh, no hay pa' aquí, los que estén parados, o es que hay, a venir a la calle, a ver, el producto que venden, porque a veces no venden, a veces no hay nada, a veces solo va por un don, es que están todos los días, entonces, mire, oye, leí la suerte, señor, que le vendí casi, casi todo, miren, ya, miren, que llevo como maya y de donas, y no he vendido casi la mayoría, y nada, pues, chao, chicos, y espero que lo haya buscado, ya cabe.